de una para ti, una para mí, esta te toca, si no son capaces de poner a los mejores perfiles, como dicen ellos, a los que verdaderamente tengan opciones de competir y quizá de ganar, triste alianza, triste alianza opositora, bueno. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política, yo soy su amigo Alberto Mut, y ahora sí que vamos a ver cómo Ciro Gómez de Iba, ya vimos que ha estado muy movidito quejándose el presidente López Obrador de esta cuarta transformación, de las corcholatas que según él ninguna levanta, que se han quedado estancadas, y sí alaba a lo que representan los mismos, los que podrían ser los coordinadores de la oposición, ya vimos Santiago Kirill, Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, entre otros, pero simplemente escucharemos y presten mucha atención, porque al parecer no se da cuenta que seguían todavía en vivo y dice qué triste alianza opositora totalmente, totalmente devastado. Aclaro amigos y amigas, también me sorprende que dentro de sus noticias, o su medio de comunicación, pues siga presentando a cartuchos, cartuchos totalmente quemados, como en este caso, resulta, y para sorpresa de propios y extraños, o inclusive en el planismo general, tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno no lo tenían en su radar, pues ahora resulta que Robles quiere ser la candidata de la CDMX. Recordemos, por este fraude de más de miles de miles de millones de pesos, cuando estaba con Enrique Peña Nieto, pues siempre encumbrada en este tipo de eventos. Sabemos y resaltan a todas luces que cualquier candidato, sea hombre, sea mujer de la oposición, sea preista, sea panista, tienen el mismo perfil. Son ladrones, son corruptos y quieren seguir robando, a pesar de que se les demostró que son corruptos de hueso colorado y simplemente se han beneficiado a costa de sus familiares, porque recordemos que ahora resulta que para los derechistas o a los conservadores, si tu mamá, o tu papá, o tu hermano, o tu hermana, cuando sí hay tráfico de influencias, beneficia a sus mismos, a sus hijos, nietos, primos, o sobrinos, resulta que son los tráficos de influencias que sí te puedes enriquecer y volverte un gran empresario o una gran empresaria, ahora resulta que para ellos eso es lo correcto, cuando recordemos que el tráfico de influencias está más que marcado como debe de ser y como lo han planteado siempre los periodistas y panistas, y que resulta que ellos la han hecho un día así y el otro también. Vamos a escuchar, amigos y amigas, porque resulta que la Robles, así es, la Robles quiere la CDMX, imagínensela, imagínensela de qué calaña viene, e imagínense, pero en lo que sí, les invito a que se queden al final del video para que vean cómo se quiebra el mismo Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Hola Ciro, hola Manuel, me encanta estar aquí otra vez con ustedes, un abrazo muy fuerte. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué viene mañana? Mañana tendré un evento, mañana 12 de agosto, ciudadano de las 16 alcaldías, nuestra ciudad de Estado Olida, Ciro Manuel, que nos gobernó, siempre pensó solamente en votos electorales y dejó grandes deudas en nuestra ciudad, en la parte de seguridad, en la parte de las mujeres principalmente, en muchos aspectos, hoy vemos a las enfermeras, a los doctores manifestándose, poniendo en riesgo su parte laboral. Y mañana haré un llamamiento a la ciudad muy importante, en muchos sentidos, pero al final, y sí, por supuesto, y aquí lo digo como primicia, y con mucho orgullo, respetando los tiempos electorales, y por supuesto, respetando en su momento que se emita la convocatoria, levantaré la mano y por supuesto el corazón para ser una de las mujeres que contienda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La vas a, lo vas a buscar. Es correcto, es correcto, Ciro, la buscaré, la buscaré, no tendré, este, no un esquema, este, de un fuero o algún otro espacio, pero lo que sí tengo son tenis y una historia de recorridos, de los grandes colonias, barrios, pueblos, de estos grandes espacios, de estas ciudades de chiquita, que me hacen conocerla, y que hoy más que nunca hay que alzar la voz por ella, porque lo que se está jugando no son proyectos individuales, sino la patria, lo que se está jugando es México, y por supuesto que nuestra capital, la Ciudad de México, que es la de todos los mexicanos, la ciudad de nuestros ancestros, el ombligo de México, y que nos convoca sin duda a reunirnos para abrazarnos de nuevo. Bueno, va a ser difícil conseguir esa candidatura, Mariana. Bueno, pensemos en que sí se va a terminar formando el frente opositor. Claro. Sabes que hay varios nombres, hay varias manos levantadas, y algunos perfiles muy fuertes, muy bien posicionados. No va a ser fácil alcanzar esa candidatura. Es correcto, muchos incluso argumentan que he estado alejado de la política, sin duda no lo he estado, bien lo acaba de señalar Manuel, sin fuero, sola, acompañada de mi familia, de amigos, amigas, de ciudadanos y ciudadanas. Dimos esta gran batalla frente al Estado, pero con la valentía que significa iniciar esta travesía, que por supuesto a muchos, como bien lo señalas, se les antoja decir igual, porque no tengo un puesto, una alcaldía, ni los recursos que otras u otros sí, pero tengo el corazón muy grande, el amor por mi ciudad, y por supuesto varios pares de tenis, mi querido Silvio Manuel, que me llevarán a recorrer los rincones, y por supuesto escuchar las causas y alzar la voz por las causas de una ciudad que tiene un profundo dolor y que hay que sin duda recuperarla y sin duda dar esta gran batalla. Ahora, el centro, decías ya un poco, Mariana, ¿cómo viene? Pero el centro de lo que vas a difundir, más allá del respeto a los tiempos legales, que ya ves bien a bien, a todo el mundo le vale gorro en estos días, pero ¿cuál es el base del centro? ¿Cómo recuperar en todo caso a la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se escucha permanentemente por parte de la oposición? No, bueno, por supuesto que tenemos que hablar en materia, digo, la que nos gobernó, como lo señalé hace rato, pues hay un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, un metro en donde costó la vida de 26 personas, posteriormente otra vida de una joven, la inseguridad, las mismas alcantarillas que costaron vida, el manejo criminal de la pandemia, hoy quiero decirte que la ciudad es el cuarto lugar en el país, en mujeres desaparecidas, el manejo criminal de la pandemia, los hospitales, por supuesto, sobrepasados, entonces hay muchas causas y son las causas hoy las que nos deben de mover, debemos de dejar a un lado la deshumanización del servicio público, de la política y solamente estar hablando de los procesos electorales, sino más bien hablando de lo que realmente le duele a la gente y hoy es la mano que tomo, la mano de las y los ciudadanos como lo he hecho, 20 años en el servicio público que me respaldan y ahí estaré una vez más dando la cara, viendo de frente a los ojos a la gente y no con palabras, con acciones, caminando, escuchando y esperando, por supuesto, los tiempos electorales para hacer lo respectivo, pero ahí estaré inscribiéndome para estar aspirando a poder ser quien sea la candidata a la jefatura de gobierno de nuestra gran capital. Muchas gracias, suerte, suerte, Mariana. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Gracias, gracias a Mariana Moguel, pues levanta la mano y se apunta también para buscar una candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver qué tal si no, pues está el famoso siglado, ¿no? Como dicen, ¿quién lo va a representar? La idea de que fuera el Partido de Acción Nacional, el PRI, como que ha estado haciendo escarceos, como a esta idea de, ok, tú te llevas en todo caso la presidencial, veremos, y vamos a ver Ciudad de México cómo se plantea, ¿no? Si empiezan con esos juegos, ¿quién sabe en qué terminen? Tienen que poner, pienso, al igual que lo hará Morena, al candidato o candidata con la mayor probabilidad de éxito, punto. Sí. En la contienda por la presidencia de la República, por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, por Jalisco, Guanajuato, Veracruz, en cada uno de los distritos. Pero pues si empiezan con ese viejo juego fracasado, y ahí está el 2018, de una para ti, una para mí, esta te toca, si no son capaces de poner a los mejores perfiles, como dicen ellos, a los que verdaderamente tengan opciones de competir, y quizá de ganar, triste alianza, triste alianza opositora. Bueno, sí. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, primero, por lo más importante, imagínense, la hija de Rosario Robles, que aclaro, no tengo nada contra ella, si bien, lo que a mí me sorprende es el cinismo que tienen, y ser un poco, o por decirlo menos, sinvergüenza, que cuando sabes que tu mamá se robó miles de millones de pesos, que bien, que por cierto, igual presten atención en la parte donde se habla de los, de lo que ocurrió, el desastre que ocurrió, donde lamentablemente falleció gente, cómo se ríe, pero bueno, no me sorprende nada, veniendo de una pianista, y donde vemos cómo, les repito, tomando, cómo puedes decir que eres, que estás limpia, que nunca has participado en la política, si sustentas y respaldas, a alguien tan corrupta y ladrona, como es tu mamá, entonces, como ejemplo, pudiese haber puesto, quizá, se te vería con otros ojos, desde que estás con los pianistas, pues es imposible ver de otra forma, pero si hubieras estado, en contra de lo que hizo tu mamá, pues obviamente, cambiaría la imagen que se tiene, simplemente saliste, porque tienes muchísimo dinero, eso de que no tienes respaldo de alcaldías, pues lo que se robó tu mamá, es muchísimo más, de que lo que representa el presupuesto, anual de muchísimas, de muchísimas, esas agalías, que vas a visitar, y que seamos honestos, que tú pues, de que trabajas, de las empresas que te puso tu mamá, con ese dinero que le quitó a los mexicanos, te quejas de los, de los malos mantenimientos, que se hicieron en la línea 12, pues recordemos que del dinero, que se robó tu mamá, pues obviamente Peña Nieto, por eso no hizo los mantenimientos adecuados, de los sectores salud, recordemos los elefantes blancos, que dejó Peña Nieto, de la mano igual de tu mamá, entonces, es sorprendente amigos y amigas, que tengan el cinismo de salir a decir, por lo pronto, a mí me sorprendería muchísimo más, que gente vote por ella, que él elija, pero sabemos que Peña Nieto tiene, le debe un gran favor, por tantos millones que se robó, que se robó perdón, y por eso le dieron su visa dorada en España, pero vamos a ver, si igual lo que es Marco Cortés, ahora sí que da su manito a torcer, por otra parte, ya lo escucharon a Ciro, no se dio cuenta al final, que seguían en vivo, y dice lo que nosotros sabemos, es una triste alianza opositora, si creen, me sorprende todavía, que siguen pensando, que ellos están diciendo democráticamente, quién va a ser él o la candidata, en sus diversos puestos, no solamente la presidencial, sino los mismos de gobernación, de senadores, diputados, alcaldías, esto es de dedazo para los pleganistas, lo saben todos, por eso Jesús Zambrano, por eso es de sola voz, porque vio que no le estaba tocando nada, ya se estaba repartiendo el pastel, totalmente, tanto Alejandro Moreno, como Marco Cortés, y dijo, espérate, que me ofrecen una diputación, una senadoría, obviamente lo que quieren ellos, es un fuero, para que se puedan defender, de que los investiguen, y los metan por ratas que son, pero bueno, amigos y amigas, ahí se las dejo, no sé qué piensan ustedes, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos, y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información, para que más gente se entere a esta noticia, y de favor apoyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere a esta noticia, que obviamente los chayomidos, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que desees por su tiempo, por su velocísimo espacio, y nos vemos, en la próxima.